Yamila Karibaus Muy bien, ¿y el tuyo? Fabricio Elio Bien, ¿cuántos años esperando la casa propia? Sí, muchísimo Muchísimo, ¿no? Sí, sí ¿Cómo fue el proceso? ¿Compraron un lote primero? Sí, era de ellos un lote ya Ajá Ya lo teníamos en sí Bueno, decidimos anotarlo en este plan y en octubre, no, a principios de 2019 nos inscribimos en mayo nos llegó la resolución y en octubre de ese mismo año el primer desembolso Muy bien Y ahí arrancamos Bien ¿Y se mudan ya o ya se mudaron? Sí, yo creo que fin de semana ya nos mudamos Ya se mudaron Sí, ya tenemos casi todo Va a parecer mentira, ¿no? Sí ¿Qué les falta? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que están diciendo? Esto no tenemos y nos hace falta Y el placar que llega a fin de mes Ese tiene que esperar Sí Por lo pronto hay un mueble de algún amigo, de un familiar Sí Mucho arriba de la silla Sí, y hablamos, sí La otra pieza La otra habitación Claro, claro Sí, sí Y les digo, cuando ven la casa les provoca alegría, les provoca emoción Lo pueden creer Sí, un sueño hecho realidad Porque es algo que soñamos, obviamente Sí Como cualquier familia, ¿no? Seguro Y cuando pasaban iban viendo los procesos de edificación Sí Tenemos todo en el celu guardado Todos los procesos Todo el seguimiento de cómo fue creciendo la obra Todo, todo, todo Bueno, chicos, felicitaciones Muchísimas gracias Bueno, vamos a empezar por ella ¿Cómo es tu nombre? Milena ¿Milena cuánto? Milena Bedini Muy bien, ¿el tuyo? Francisco Rey Muy bien, cuéntenos cómo fue todo este proceso ¿Compraron el lote hace cuánto? Y el lote debe hacer como cuatro años Luego le compramos Muy bien Sí Y bueno, y de a poco nos anotamos el plan Y salió y bueno Y después de un año y chirola lo terminamos Muy bien ¿Les parece hoy mentira cuando ven la casa? Más, todavía no caemos Cuando nos movemos y todo Yo creo que nos va a caer la ficha De que ya está Ya tenemos nuestra vivienda propia Bien, ¿y cuándo es la mudanza? Y falta tener un detallito Y ya no lo mudamos Pero esperemos que sea pronto Bien ¿Qué falta? ¿Qué es lo que dicen? Uy, esto va a tener que esperar Porque no vamos a llegar Y... Capacá el mueble Todos están lo mismo Un placar Un rojo Pero capaz que viene Eso va a demorar Va a demorar Pero bueno Claro Con lo que tenemos Nos vamos a arreglar Claro El proceso es Lo solventa la obra a la provincia Y ustedes van a pagar mensual La construye la comuna Pero ustedes pagan un costo mensual Una cuota Si no es un alquiler Vamos a pagar eso Pero ni llega a valer Lo que sale un alquiler hoy Bien Bien Hoy creo que está en 10.000 pesos 12.000 pesos Algo así Nosotros pagamos la mitad La mitad La mitad La mitad vamos a pagar de cuota Bien Durante 25 años Esto también, digo Es un incentivo Para poder seguir mejorando la vivienda Para poder seguir construyendo Y se dinamice la economía Si, si, si Aparte No es mucho lo que pagamos Acá Y más De acá en adelante Y vamos a poder seguir Agrandando Bien La última Y en este tiempo ¿Qué hubo? ¿Alquiler? ¿La casa prestada de algún familiar? Alquilamos Un tiempito Alquilamos Sí Y después cuando nos salió el plan Bueno Un familiar nos prestó la casa Y nos ayudó bastante Para poder terminarla Muy bien